¿Se dan cuenta de cómo han variado el marco discursivo y cómo se lo han comprado a las derechas? No lo puede hacer esto el PSOE. Termino muy rápidamente para dar una pequeña explicación a un tema público que se provocó el otro día. Es un consejo de no de amiga porque no lo conozco, pero bueno, de mujer. Si quieren tener sexo con su pareja, por favor, despiértenla. Muchas gracias.